y eso quimioterapia. Así que, ya saben, hasta las nueve y diez tienen para poner en el link. Quiero participar del sorteo al ir haciendo la lista y aquí las dejo con Claudita Tawada. Claudita, en micro es todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Ruth. ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Bueno, yo el día de hoy voy a hablarles un poco, como comentaba Ruth, sobre los cuidados paliativos que podemos dar a través de nuestros productos para el manejo del tratamiento post-quimioterapia o radioterapia en pacientes oncológicos. Básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. En segunda parte, porque la semana pasada hicimos un taller también, ya que tenemos muchos productos que nos pueden ayudar con diversos problemas. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, bueno, yo no soy especialista en medicina alternativa, sino soy especialista en medicina familiar. La medicina familiar es una especialidad que engloba todo lo que es la medicina integral, digamos. Ve al paciente de una manera completa, ¿no? Al ser humano como un todo, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Y dentro de la medicina familiar vemos, hacemos rotaciones incluso por medicina complementaria, ¿no? Y bueno, dentro de ella está la aromaterapia. Así que, por eso fue que yo ingresé a este mundo de YUS, encontrando pues los productos realmente muy efectivos. Los conozco ya hace seis años. Me parecen productos maravillosos que nos ayudan muchísimo en diferentes problemas. Así que, vamos a dar inicio el día de hoy a lo que es el manejo de pacientes oncológicos con YUS. Básicamente, a través del tratamiento que se da posterior de una quimioterapia o radioterapia. Pero primero, como siempre, vamos a hablar un poco sobre nuestra empresa. Para los que no la conocen, nuestra empresa fue fundada por Ulrich Justrich en 1930. Es pionera en terapias cervales. Con 90 años de historia, ya casi 91 años. Nosotros acá en Perú vamos a cumplir también próximamente 20 años. La central continúa ubicada en la pequeña aldea de Walsenhausen, enclavada en los Alpes suizos. Pero posee dos plantas de última generación, la que se encuentra en Suiza y también otra en General Rodríguez en Argentina. Actualmente estamos en las manos de la tercera generación de la familia Justrich. Y presente en 35 países alrededor del mundo. Nuestros productos... Hola. Perfecto, ya se te escucha, está perfecto. Ya, gracias Ruth. Nuestros productos están registrados en la DIGEMI, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, precisamente porque sirven para la salud, ¿no es cierto? También estamos dentro de la Cámara Peruana de Venta Directa. Y bueno, no testeamos nuestros productos en animales. ¿De acuerdo? Todo el testeo es siempre en humanos voluntarios. Nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, especialistas en formulaciones naturales. El origen y cultivo son el factor clave en la elección de nuestros ingredientes. Cada ingrediente sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar así su calidad. Nuestros productos son 100% naturales, 100% puros, muy seguros y muy efectivos. Se dice que los aceites esenciales son el alma de una planta. Una gota de aceite esencial contiene muchísima carga de energía vegetal, promoviendo así la salud y el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de las emociones que podemos tener. La aromaterapia en sí se absorbe a través de dos vías, a través de la piel y a través del sistema respiratorio. Nuestros productos no se ingieren. De acuerdo, todos los aceites esenciales provienen de las hojas, tallos, flores, raíces e incluso cáscaras de algunos frutos de diversas plantas. Los aceites esenciales son la esencia de todos nuestros productos en juice. Bien, ahora entrando ya al tema en sí, del que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con nuestros pacientes oncológicos. Bueno, nos damos cuenta que dentro de nuestra empresa podemos dar cuidados paliativos, acompañar en el proceso a nivel físico y a nivel emocional. Durante, de repente, desde un inicio, desde que un paciente oncológico se entera de su patología, de igual manera los familiares cercanos, podemos nosotros a través de nuestros productos acompañar, de manera inicial a nivel emocional y posteriormente cuando el paciente ya esté en un tratamiento, a manejar los síntomas o los efectos secundarios que estos pueden traerles. La quimioterapia produce una variedad de efectos secundarios muy molestos, ¿no? Que muchos de nosotros hemos escuchado hablar o tal vez conocemos. Pacientes y médicos buscamos tratamientos complementarios que los reduzcan sin que interfieran en la acción terapéutica. La aromaterapia es una gran elección, pues cuenta con un aval científico y la preferencia de los pacientes, ¿no? Bastantes personas que utilizan aromaterapia como una terapia complementaria a su tratamiento. Entrando un poquito ya al tema de manera muy rápida y repitiendo un poco lo que hablamos la vez anterior para los que no entraron, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre qué cosa es el cáncer de manera muy básica, ¿no? Es una alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos de nuestros órganos. Es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Se mantiene como el grupo de enfermedades con más mortalidad que ocasiona entre los peruanos. De acuerdo con algunos documentos técnicos sobre la situación de la salud en el país, elaborados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, ¿no? Tenemos este dato a través de ellos. El 75 y 80% de las afecciones cancerígenas tienen una causa, su causa principal son agentes externos, ¿no? Que van a alterar el organismo. Suelen ser hábitos de vida que pueden ser modificables, como el tabaco, el alcohol, el manejo de nuestra dieta para reducir las probabilidades de enfermar. Esto es algo muy importante ya que podemos prevenirlo, ¿no? A través de mejoras en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida. Solo un 5 a 10% de las afecciones se deben a la predisposición genética. El 20 al 25% restante tiene un origen que aún se investiga, ¿no? Que como les dije la vez anterior, pienso que está muy relacionado con el ámbito emocional, ¿de acuerdo? A través de la, digamos, la experiencia clínica, podemos, cuando ahondamos en las historias clínicas, ¿no? Y hablamos un poco más allá con los pacientes sobre, de repente, temas personales, problemas, de repente desde infancia incluso. Te das cuenta de que los pacientes que tienen cáncer están relacionados siempre a algún tema adicional, ¿no? Algún tema normalmente a nivel emocional. Se cree que son debida también a mutaciones espontáneas de los genes o la acción de agentes carcinógenos también, ¿no? Y bueno, para poder acá prevenir, como ya dijimos que hay un 75-80% de probabilidad de poder prevenir a través de nuestro cambio en estilo de vida, podemos ayudarnos a través de algunas recomendaciones para poder prevenir en realidad cualquier tipo de cáncer, ¿no? Dentro de ellos están el mantener un peso adecuado, un peso sano, mantener actividad física de manera regular, consumir una dieta rica en cereales integrales, verduras, fruta, legumbres, ¿no? Limitar un poco el consumo de comida chatarra, de comida rápida y otros alimentos procesados, altos en grasa, almidón y azúcares. Limitar el consumo también de carnes rojas procesadas. El consumo también limitado de bebidas azucaradas, de igual manera a nivel de bebidas alcohólicas, ¿no? No usar suplementos para prevenir el cáncer, ¿de acuerdo? En el caso de las madres, las mujeres que hemos dado de lactar, tenemos un factor protector a través de la lactancia materna, ¿no? Y bueno, si se diagnostica cáncer, se puede seguir estas recomendaciones de igual manera, ¿no? El tratar de mejorar nuestro estilo de vida va a ayudar muchísimo. Lógicamente, el no fumar, el evitar la exposición al tabaco, la exposición solar, en exceso también son factores importantes para reducir el riesgo de cáncer, ¿no? Es probable que el seguir estas recomendaciones resulte en una reducción del consumo de sal y de grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Lo cual también ayudará a prevenir otras enfermedades no transmisibles, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. Bien, entonces entrando nuevamente de manera muy concisa a lo que es la quimioterapia y la radioterapia, les traigo acá algo muy pequeñito sobre la quimioterapia, por ejemplo, que es un tratamiento que se basa en el uso de fármacos para destruir básicamente las células cancerígenas, ¿no? Esa es su forma de acción. Actúan evitando que estas crezcan y se dividan para que la tumoración no crezca más. Como las células cancerígenas suelen crecer y dividirse más rápido que las normales, la quimioterapia tiene mayor efecto sobre estas. Sin embargo, los fármacos utilizados para la quimioterapia son fuertes, como ya sabemos, y pueden dañar a las células sanas de todas maneras, ¿no? Este daño va a causar efectos secundarios, ¿no? De los cuales vamos a hablar un poquito ahora también. Y en cuanto a la radioterapia, bueno, en este caso se utiliza aplicando dosis altas de radiación que lo que van a hacer es destruir las células cancerígenas, ¿no? O hacer que el crecimiento de estas células se enlentezca a través de un daño en el ADN. Las células cancerígenas cuyo ADN está dañado de manera irreparable dejan de dividirse o mueren. Y cuando las células dañadas mueren, se descomponen y el cuerpo las desecha, produciendo así los efectos adversos, tan molestos, ¿no? Tan difícil de sobrellevar en un paciente que está recibiendo estos tratamientos. Entonces, cuando estamos frente a la quimioterapia, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes que podemos encontrar? Dentro de ellos, pues, está el cansancio, la caída de cabello, los hematomas, diversas infecciones, anemia, náuseas y vómitos bastante comunes, cambios en el apetito, estreñimiento o diarrea, problemas a nivel de la mucosa oral, ¿no? También a nivel muscular y a nivel de los nervios puede haber entumecimiento, puede haber calambres, hormigueo, dolor. Cambios también en la piel, en las uñas, cómo se queda, ¿no? Cambios en la coloración de la piel. A nivel urinario hay problemas renales también. Cambios en el peso, usualmente hay bajas de peso, ¿no? Afecta la capacidad para concentrarse y enfocarse. También hay cambios en el estado de ánimo, en el deseo sexual y en la función sexual. Muchas veces problemas de fertilidad. Todo dependiendo, pues, a qué nivel también se encuentre el cáncer, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos secundarios comunes de la radioterapia? Algunos de ellos bastante parecidos, ¿no? Hay que acotar que la radioterapia es un tratamiento local que va de manera directa a la tumoración, ¿no? Entonces, por lo mismo, muchas veces nos trae bastantes problemas cutáneos, ¿no? En la piel, como eritemas o enrojecimientos, la radiodermatitis aguda o la pigmentación de la piel, así como la aspereza, la sequedad, picazón, ¿no? Y el agrietamiento, especialmente en las zonas cercanas a las cicatrices derivadas de la cirugía por alguna extirpación de tumor, ¿no? Podría también deberse a esto. Bueno, obviamente también nos da fatiga, se queda en la boca, en la mucosa oral, heridas, ¿no? A nivel de las encías, dificultad para pasar los alimentos, rigidez también, náuseas y vómitos. Hay aumento a veces de, aumento de volumen en miembros inferiores, ¿no? Los famosos edemas, hinchazón de las piernas, dificultad a veces para respirar, ¿no? A veces dolor en los senos o en los pezones, si es que esto fuera de mama, rigidez en los hombros, tos, fiebre, diarrea, picazón, ardor y sequedad vaginal, ¿no? Dependiendo, como les repito, en dónde se encuentra la tumoración cancerígena, ¿no? Y bien, entrando ya a lo que son nuestros productos, pues dentro de toda la familia que tenemos de productos juice, podemos encontrar muchos que nos van a ayudar muchísimo a mejorar, a disminuir y a manejar muchos de estos síntomas de los cuales hemos hablado, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy a nuestra esencia para baño de melisa. Esencia para baño de melisa es un producto buenísimo, que dentro de sus componentes, aparte del extracto de melisa, también contiene aceite esencial de lavanda, de manzanilla, aceite de girasol y aceite de almendras dulces, ¿no? Se le considera a la melisa como un aceite esencial o como una planta relajante, ¿de acuerdo? Nos ayuda mucho a nivel, el estado emocional, es un antidepresivo, pero también nos ayuda a calmar los cólicos, por ejemplo, actúa como un sedante, nos ayuda muchísimo en el insomnio, tan frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Es buenísimo para el insomnio, controla también las náuseas y los vómitos, baja la fiebre, nos ayuda también cuando hay picaduras de insectos y también puede ayudarnos con el tema de la concentración, ¿no? El extracto de melisa, también conocido como bálsamo de limón o toronjil, muchos de nosotros conocíamos esta plantita como toronjil, ¿no es cierto? Posee propiedades calmantes y relajantes, mejorando el ánimo también, reduce la ansiedad y relaja las tensiones. Es usada desde la antigüedad para manejar el insomnio y manejar el nerviosismo, así que ayuda muchísimo, como les repito, a nivel emocional, del estado anímico, ¿no? Cuando estamos de repente muy ansiosos, muy nerviosos, la melisa podría ser un buen aliado, ¿no? De igual manera para el insomnio, es buenísima para el insomnio crónico. Tiene también propiedades antibióticas, antivirales y analgésicas, ¿de acuerdo? Tiene propiedades carminativas, antiespasmódicas y digestivas. Y bueno, también nos ayuda mucho cuando de repente hay palpitaciones o algunos síntomas de ansiedad, ¿no es cierto? Que van a ayudar a través de este extracto a disminuir estos niveles de ansiedad que podamos tener. Regula también la presión arterial, así que se puede usar en pacientes hipertensos, lógicamente a la par del tratamiento, para ayudar un poco a mejorar o a controlar lo que es el tema de la presión alta, ¿no? Tiene un efecto diuréctico y tranquilizante. ¿Y cómo la utilizamos? Bueno, podemos colocar una o dos tapitas de esencia de baño de melisa en la bañera y sumergirnos, por ejemplo, por unos 20 a 25 minutos, ¿no? También la podemos utilizar en pediluvios, que es colocando los pies en una tinita de agua. Se puede colocar unas 15 gotitas y sumergir los pies por 20 minutos. Mezclar con algunas cremas, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser la crema de lavanda, ¿no? Que podría ser una combinación buena para poder ayudar al tema emocional. Y podemos dar un masajito relajante. Colocar también detrás de las orejas o en las muñecas o en las sienes, ¿no? Puedes aplicarlo de esa forma, muy poquito, ¿no? De preferencia siempre hay que vehiculizarlo con agua, ¿no? En una jarrita de agua también, un chorrito de melisa y aplicar al final del baño puede ser otra opción, ¿no? Si no tenemos tina, puedes usarlo de esta manera al finalizar el baño. Por ejemplo, en el caso de los niños, puedes aplicarlo en la tinita. Lo uso yo con mis hijos porque ayuda mucho también a bajar revoluciones. Entonces, usarlo por la noche ayuda mucho para que los niños descansen mejor, etc. Así que lo puedes usar así en niños pequeños. Más o menos una tapita en la tina para baño en el caso de los niños y de repente en el adulto, pues unas dos a tres tapas dependiendo de la bañera, ¿no? Bien, entonces les voy a mostrar mi esencia de melisa. Acá la tengo, esta es mi esencia para baño de melisa, que tiene un olor realmente maravilloso, es exquisita, ¿no? Es una de las primeras esencias que yo conocí, porque cuando me dijeron que servía para quietar a mis hijos, dije, ah, no, esta la necesito. Tengo dos pequeños, uno de cuatro y uno de seis, así que ya se imaginarán. Y bueno, esta esencia para baño cambiado hace un tiempito su composición, ¿no? Antes era un poco naranjita, ahora da esta coloración media blanquecina, media lechosa, con un aroma pero exquisito. Tú la aplicas en la ducha, en la tina, y toda la habitación huele a melisa. Es un olor pero espectacular. A mí me encanta, ¿no? Es una, como les digo, una de las que primero conocí y que me enamoró. La melisa es buenísima, como les decía, para el tema de insomnio, ¿no? Entonces nos ayuda no solamente en el caso de los niños, sino en el caso de adultos mayores, cualquier persona que pueda sufrir de insomnio, usualmente por ansiedad, con mayor razón podemos utilizarla, ya que nos ayuda mucho con el tema de nerviosismo, ¿no? Entonces es un aliado perfecto para cuando tenemos este tipo de problemas. Y en los pacientes, pues, oncológicos que podemos tener, ya sabemos, bastantes tipos de problemas a nivel emocional, entonces nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Bien. Bueno, ahora les voy a hablar también de este producto buenísimo, que es la loción cremosa de Malva. Este producto es como una crema hidratante, es una loción cremosa que aparte de tener extracto de Malva, tiene también aceite de germen de trigo, aceite de jojoba, aceite de soja, extracto de manzanilla, vitamina E y vitamina B, alantoína y factor hidratante. Nos ayuda muchísimo para pieles enrojecidas, para pieles muy delicadas, incluso también para pieles que tienen problemas de rosácea, ¿no? Pieles extremadamente secas, ayuda con una hidratación extrema, suaviza y da una elasticidad en la piel buenísima. Y la Malva, pues, es un antiinflamatorio, así que también nos va a ayudar muchísimo a desinflamar algunas zonas en la piel que deseemos hacerlo, ¿no? La radioterapia provoca varias reacciones cutáneas agudas, como les decía hace un momento, conocida como la radiodermatitis aguda, que ocurre en los primeros seis meses, desde el comienzo del tratamiento, y puede variar desde un enrojecimiento leve, ¿no? De la piel y descamación seca, hasta una descamación húmeda severa, ¿de acuerdo? Esto es lo que produce, incluso hasta el desprendimiento del epidermis, ¿no? Propio de la radioterapia. Como les decía, la radioterapia es un tratamiento que se da de manera local, localizada, en el lugar donde está la tumoración. Entonces, como es un tratamiento bastante invasivo, lo que produce, pues, son estos daños a nivel de la piel. Y a través de esta loción cremosa de Malva, podemos ayudarnos a mejorar estos síntomas, ¿no? La Malva tiene un alto contenido de vitamina A, B y C. Tiene propiedades, como les decía, desinflamatorias, es suavizantes y curativas. Tiene alto porcentaje de musílago, ¿no? Adherente vegetal que produce una capa protectora y absorbente de secreciones grasas. La lecitina de soja, que también es uno de sus componentes, es un emulgente realmente natural que contiene más del 50% de fosfatidilcolina, que forma parte de las membranas de las células y ayuda a restaurar la capa lipídica de la piel afectada por radiación. Así que también, dentro de sus componentes, la lecitina de soja va a ayudar muchísimo para este tema. Y otro de los componentes que nos ayuda es la alantoína. Tiene una acción calmante, reepitelizante, cicatrizante, astringente, antiirritante, hidratante, antiinflamatoria y queratolítica, ¿no? Por lo que ayuda a eliminar las células muertas de la piel. Así que estos tres componentes maravillosos que tiene la loción cremosa de malva va a ayudar muchísimo para este problema que deja la radioterapia. ¿Y cómo podemos utilizar esta loción cremosa? Bueno, les cuento. Pueden aplicarla de manera diaria, ¿no? Como una crema hidratante de cuerpo. Puedes aplicar una capa fina en forma pareja en todo tu cuerpo o donde tengas la necesidad de aplicar la crema, ¿no? Puedes usarla también para de repente hacer algún masaje si deseas. Incluso puedes disolver dentro de esta loción cremosa alguna gota de aceite esencial. De esta manera lo vehiculizas a través de esta crema, esta loción cremosa de malva. Así que también puedes dar un masajito si deseas en algunas zonas del cuerpo con esta malva. La malva es maravillosa, ¿no? Y bueno, yo no la tengo en este momento, pero Ruth nos va a ayudar un poquito para mostrarla. Gracias, gracias, mi Claudita. Acá está. Esta es la loción cremosa de malva. Acá la voy a poner. Realmente el aroma que tiene esta loción de malva es exquisito. Como bien les ha dicho, Claudita tiene que forma una película protectora gracias al musílago. El musílago es un antiadherente que lo que va a hacer es va a desinflamar. Y el aroma que tiene esta loción de malva es súper agradable. Es una crema que podemos utilizarla en cualquier momento del día, ¿no? Tiene un aroma realmente riquísimo. Como es tan desinflamante, va a ayudar también en los momentos en que la persona tenga la piel irritada o por la exposición solar o después en la radioterapia. Incluso después de una afeitada, pueden utilizar la crema de malva para desinflamar. Contiene alto porcentaje de musílago y eso es lo que te forma la capa protectora que va a ayudar a que la piel no se irrite y no se inflame. Así es que, de verdad, es una de mis favoritas, es una de mis preferidas, ¿no? Ideal también para las personas que viven en climas secos. Así es. Gracias, Ruxita. A ver, seguimos. Entonces, como ya vieron, la malva puede ser también un complemento perfecto para los pacientes que están usando la radioterapia, ¿no? Podemos ayudar muchísimo a este tipo de pacientes. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el aceite de tea tree. Este aceite maravilloso que ya muchas de nosotras lo conocemos y para los que no lo conocen, bueno, tienen que tenerlo en su botiquín porque es un producto completo, ¿no? Es un producto que nos sirve para muchísimas cosas, ¿de acuerdo? El tea tree se conoce como un antibiótico natural, pero no solamente es un antibiótico, sino también es un antiviral, es un antimicótico, ¿no? Es un antiinflamatorio, cicatrizante, analgésico, en fin, muchísimas propiedades que en el tiempo también uno va aprendiendo y va encontrando a través del uso del producto, ¿no? Yo les comento muy rapidito antes de iniciar sobre este producto que yo lo he usado para el sangrado, ¿no? En algún momento que he visto alguna herida abierta y con sangrado, por lo que he escuchado del tea tree, lo que he leído, es un buen hemostático, quiere decir que cicatriz con bastante facilidad y para el sangrado de manera bastante rápida. Pero bueno, yo no había tenido la oportunidad de comprobarlo, ¿no? Verlo yo misma. Bueno, la tuve y efectivamente en cuestión de segundos prácticamente el sangrado para, ¿no? Entonces, realmente es un hemostático sumamente bueno que yo se los recomiendo. Lo he utilizado así varias veces y me parece un producto buenísimo. Dentro de sus ingredientes, aparte de tener el aceite esencial de tea tree, también tiene aceite esencial de manuca, aceite esencial de rosalina y aceite esencial de manzanilla. Entonces, este tea tree, bueno, se ha empleado para una variedad de propósitos terapéuticos, ¿no? Es un antiséptico, como les decía, antiviral, antiinflamatorio, antimicótico, ¿no? Nos puede ayudar en heridas abiertas, es buenísimo para cicatrizar, hemostático, analgésico, calmante también determinaciones nerviosas, ¿no? Esto es algo muy importante que me gusta siempre acotar porque también lo he recomendado en algunos pacientes con herpes zóster, ¿no? Que es una enfermedad viral que produce un dolor bastante molesto, un dolor tipo ardor, ¿no? En diferentes zonas puede ser normalmente localizado en dermatomas, le llamamos que son por donde recorren los nervios y producen esta sensación de dolor bastante molesto que dura bastante tiempo. Bueno, yo lo he recomendado para herpes zóster y ha ido sumamente bien. Normalmente el herpes zóster aparece en pacientes que están con las defensas bajas, así que es bastante común en pacientes oncológicos, ¿de acuerdo? No daña los tejidos que rodean las zonas afectadas, no produce ningún tipo de ardor, ¿no? Es buenísimo si lo quieres usar en niños, por ejemplo, en una herida abierta, aplicar el titri, no va a sentir ninguna molestia y al contrario va a ayudar muchísimo y bueno, existen más de 300 variedades de titri y la malaleuca alternifolia es la más usada para propósitos terapéuticos y esa es la que tenemos en use, ¿de acuerdo? Este aceite de titri con manuc y rosalina es un potente cicatrizante, antiinflamatorio, regenera la piel dañada, es un regenerador celular maravilloso, ¿no? y previene las infecciones también, ¿no? Al ser un antibiótico, pues lógicamente si lo aplicas en una herida abierta vas a evitar que esta herida se infecte, ¿de acuerdo? Puedes aplicarlo de diversas maneras ya que es un producto bastante versátil y como ves puede servirte para problemas múltiples, ¿no? Y en el caso pues de nuestros pacientes oncológicos, pues qué mejor que poder ayudar también a elevar el sistema inmunológico que también nos sirve este aceite de tea tree para eso, ¿no? Así que es buenísimo para este tipo de pacientes. En cuanto a sus componentes, como les decía, tiene aceite esencial de rosalina, la rosalina su nombre botánico es melaleuca ericifolia, brinda maravillosos resultados en el tratamiento de congestión e infecciones del tracto respiratorio, ya que al igual que el tea tree y la manuca posee propiedades antibacteriales, antimicóticas y estimulantes del sistema inmunológico, ¿no? Además es un delicado despectorante con propiedades desinfectantes. El tea tree también puede ser usado para problemas de las vías respiratorias. Puedes aplicarlo cuando tienes dolor de garganta, puedes combinarlo con nuestra crema de tomillo que es maravillosa para vías respiratorias y va a ayudar no solo a elevar tus defensas sino también a manejar ciertos síntomas del tracto respiratorio. La manuca, que es el aceite esencial de manuca que contiene este producto, en general se utiliza para una gran cantidad de enfermedades de la piel, sobre todo contra las bacterias como el estafilococo y el estereptococo, algunos hongos donde su eficacia es asombrosa, realmente es muy, muy bueno, ¿no? El aceite de manuca posee un efecto estabilizador sobre la piel, dándole mayor resistencia, además posee un efecto calmante sobre las terminaciones nerviosas también y reconstituyentes sobre las capas externas de la piel. El aceite de manuca es muy bien tolerado en pieles sensibles, aún aplicado en concentraciones al 100%, por esto este producto se puede utilizar de manera directa a la piel. Esto es un blend porque contiene varios aceites esenciales que puede ser utilizado de manera directa. ¿Y cómo podemos utilizarlo? Bueno, de diversas maneras como les decía, puedes aplicarlo mediante compresas, si deseas puedes diluirlo en agua para baños de asiento dependiendo de qué síntoma es el que querramos manejar, ¿cierto? Si por ejemplo queremos manejar una cistitis, que de repente es una inflamación normalmente de las vías urinarias bajas, hay ardor, fastidio, algún problema a nivel de las vías urinarias, puedes usarlo como baños de asiento. De igual manera cuando hay problemas a nivel vaginal, por ejemplo, cuando hay micosis vaginales, también es buenísimo para utilizarlo de esta forma. Puedes utilizarlo en vapores, por ejemplo, inhalaciones, cuando de repente tenemos un problema a nivel de vías respiratorias tipo la sinusitis, por ejemplo, va sumamente bien el titric. Puedes aplicarlo también de manera directa sobre la piel o con un hisopo de algodón. De repente tenemos, se me ocurre un herpes labial, buenísimo para el herpes labial, yo lo he utilizado en mí misma, va sumamente bien, te seca rápidamente las ampollitas que salen a nivel del labio superior o inferior en donde te salga este herpes labial, herpes tipo 1, lo seca de manera bastante rápida y pues quita la molestia, el dolor, la aplicación que te produce esto, ¿no? O puedes aplicarlo simplemente con la yema de los dedos limpio, ¿no? Puedes aplicarlo de manera directa de repente en alguna heridita, qué sé yo, de repente en alguna herida abierta, yo por ejemplo utilizo de manera directa, ¿no? Sin que toque la botellita, lógicamente, hago que caiga una gotita en la herida abierta y de esa manera parado y sangrado bastante rápido. Puedes usarlo también en hornillo o difusor porque de esta manera puedes hacer aromaterapia inhalatoria y de esta forma pues ayudas a mejorar el ambiente, descontaminarlo, ¿no? A eliminar muchas bacterias, virus del ambiente, también elevar el sistema inmunológico no solamente de uno sino de toda la familia si lo haces a nivel de, por ejemplo, un difusor o un hornito, ¿no? Puedes aplicar también una o dos gotitas del aceite en la zona y masajear suavemente dependiendo para qué lo estés utilizando, de repente lo quieres usar para una faringitis, un dolor de garganta, lo puedes usar de manera directa sin problemas o si deseas lo puedes mezclar como te decía con la crema de tomillo. Aunque el aceite esencial de T-Tri puede combinarse con otros aceites, cremas o leches para su mejor esparcimiento, no es necesario hacerlo ya que a diferencia de otros aceites esenciales este puede usarse en forma más pura sin irritar, precisamente porque es un blend, tiene combinación de varios aceites, ¿de acuerdo? Los aceites esenciales 100% puros no se deben utilizar de manera directa a la piel, salvo el aceite esencial de lavanda que es el único que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Eso es algo muy importante de saber. Bien, entonces, lo tenemos no solamente como aceite, el T-Tri, sino también en la presentación de crema, que es buenísimo para lo mismo, exactamente, maneja prácticamente lo mismo, es mucho más útil tal vez utilizarlo para niños en crema que en aceite y dependiendo pues del gusto de la persona y en qué lo va a utilizar, puedes utilizar la crema también y va sumamente bien con los mismos efectos. Entonces, les voy a mostrar acá mi aceite de T-Tri, que lo tengo por acá, ¿no? Que como te decía, puedes aplicarlo si deseas en un hornito, si quieres hacer aromaterapia, ¿no? Acá tengo mi hornito muy bonito, el último que ha salido de Yus, está precioso, puedes aplicar, por ejemplo, esto de acá se llena con agua de preferencia calientita, se le pone una velita en esta zona, para los que nunca han visto un hornito, se prende la velita, se aplica unas seis gotas, en este caso del aceite de T-Tri y de esa manera estás haciendo terapia inhalatoria o aromaterapia, ¿no es cierto? Para todas las personas que están en casa, de esa manera vamos a ayudar a nuestro sistema inmunológico, así que es buenísimo, más en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, sabemos que los pacientes oncológicos son pacientes vulnerables, ¿no es cierto? Que tienen mayor predisposición a cualquier tipo de infección, así que es muy importante mantener sus niveles de su sistema inmunológico en niveles adecuados para evitar que se infecten de cualquier digamos bacteria o virus, ¿de acuerdo? También tenemos la cremita, esta es una cremita tamaño viajero, su presentación es más grande y si por ejemplo estás con alguna molestia en garganta puedes aplicarlo en esta zona de esta forma o si por ahí tienes alguna herida de repente en la mano o en alguna zona del cuerpo puedes aplicarla de manera directa, ¿no? De esta forma. Cicatriza bastante rápido, ¿no? Yo la utilizo para todo, picadura de insectos, un raspón, en realidad para para múltiples cosas y es un producto que ayuda muchísimo, ¿no? Que no debe de faltar en nuestro botiquín, es un producto 100% natural como todos nuestros productos que va súper bien cuando tienes niños pequeños o personas pues que de repente ya están consumiendo muchos fármacos y no queremos de repente darle mayor cantidad de fármacos y de esta manera pues este ayudamos a evitar que hayan problemas a nivel gástrico, hepático, renal, ¿no? Sabemos que los fármacos si bien es cierto son importantes en algunos casos son obviamente de uso que sí o sí tienes que continuar con la prescripción médica pero este podemos ayudarnos a través de estos productos como una manera complementaria, ¿no? Bien, y bueno vamos a hablar ahora también de algunos aceites esenciales dentro de ellos está nuestro aceite esencial del limón este aceite esencial es buenísimo para el tema del buen humor ya es un cítrico maravilloso que alegra el ambiente y crea un clima positivo tan importante en nuestros pacientes oncológicos ¿no? Sabemos que muchos de nuestros pacientes oncológicos de repente pueden cursar por cuadros de depresión lógicamente de tristeza de angustia muchas veces esto trae que al contrario en vez de estar positivos pues al contrario ¿no? se tornen bastante negativos no quieren realizar actividades etcétera bueno este aceite esencial nos ayuda mucho con el estado anímico con un cambio en nuestro humor ¿no? tiene un aroma penetrante se hace presente para liberar la energía bloqueada estimula la concentración también y el estado de alerta mejora la memoria promueve el buen humor ¿no? crea un clima positivo y purifica el ambiente de propiedades tiene propiedades desinfectantes también puedes usarlo de repente también con el aceite de titri que hablamos hace un ratito y va a ayudar mucho para desinfectar los ambientes ¿no? puedes usarlo incluso en una bruma junto con el titri y a tener tu desinfectante para las manos por ejemplo totalmente natural ¿no? así que este producto ayuda muchísimo aparte el aceite esencial de limón también tiene propiedades sobre el sistema inmunológico ¿no? eleva los glóbulos blancos así que nos ayuda mucho para mejorar el sistema inmunológico y en este caso pues también iría sumamente bien ¿no? ¿cómo podemos aplicar nuestro aceite esencial de limón? pues puedes usarlo en un hornito o en un difusor unas 5 a 10 gotitas por ejemplo para poder hacer aromaterapia inhalatoria también puedes usarlo en un collarcito en una pulsera de aromaterapia para tenerlo de manera permanente contigo de repente tú quieres manejar el tema emocional que el paciente se sienta más positivo ¿no? que no esté tan de caído pues puedes usarlo de manera constante en un pebetero en un collar una pulserita puedes mezclarlo también con aceite de menta y palmarosa dos gotitas de cada uno y colocarlo en una bruma para usarlo como un perfume o vehiculizado con cualquier aromablén ahorita vamos a ver cuáles son los aromablén para los que no los conocen acá tengo mi difusor de aromas ¿no? entonces este difusor le sacas la tapita colocas agua de preferencia filtrada y vas a aplicar unas 6 gotas en este caso del aceite esencial del limón y nada más lo prendemos y empieza pues a salir el aroma delicioso del limón y a darnos todas las propiedades de las cuales ya hemos mencionado la otra manera es a través de los collares por ejemplo yo tengo acá mi collar de aromaterapia ¿no? los cuales vienen con algunas esponjitas entonces tú lo abres sacas la esponjita acá está mi aceite esencial del limón le aplicas solo una gotita le aplicas una gotita ya está introduces nuevamente la esponjita dentro del collar y de esta manera vas a tener el uso del aceite esencial del limón durante el día contigo todo el día ¿no? entonces es una buena forma de poder hacer aromaterapia también inhalatoria durante todo el día tenerlo en tu collar también hay algunas pulseritas de aromaterapia hay diferentes tipos de formas de poder utilizarlo ¿no? y te decía que hay algunos aromablends que son nuestros productos con los cuales podemos mezclar nuestros aceites ¿no? esta es nuestra loción cremosa con la cual podemos hacer una crema por ejemplo en este caso de limón ¿no es cierto? aplicamos en todo nuestro cuerpo lo único que tenemos que hacer es echar un poquito de la crema ¿no? aplicas una gotita de tu aceite en este caso porque estamos usando poquita cantidad una sola gota ¿de acuerdo? listo la mezclas bien es muy importante mezclarla bien porque ya sabemos que no se pueden usar de manera directa al cuerpo y te la puedes aplicar de repente en los brazos en las piernas como una crema hidratante ¿no? este es uno de nuestros aromablends que me gusta mucho puedes usar con cualquiera de nuestros aceites esenciales y aplicártelo de esta manera como un hidratante corporal ¿no? muy bien los otros aromablends los voy a mostrar con los otros aceites para que también pueda conocerlos listo ahora vamos a hablar sobre el aceite esencial de menta este aceite esencial es un aceite esencial riquísimo ¿no? la menta bueno existen diversos estudios que hablan sobre la capacidad que tiene la menta para aumentar la concentración nos ayuda muchísimo a ese nivel y como hemos visto es uno de los síntomas propios de los pacientes cuando reciben quimioterapia ayuda a retomar el control y el foco ayuda a enfocarse en las tareas disminuyendo la distracción su aroma fresco reconforta y despeja la sensación de náuseas también que podemos usarlo para las náuseas por cierto el limón también sirve mucho para las náuseas para la indigestión también nos ayuda la menta refresca y despeja ante el cansancio y dolores de cabeza por estrés y agotamiento ¿no? entonces podemos usarlo para todos estos tiene todos estos beneficios y lo podemos utilizar de diversas maneras de igual manera que el limón que el aceite de titrí como les mostré podemos usarlo en hornito en difusor puedes aplicar una gotita en un pañuelo por ejemplo inhalarlo de esa forma ¿no? en la almohada también puedes aplicar una gotita de cualquier aceite esencial y de esta manera hacer aromaterapia en vaporizaciones si deseas usarlo de repente para vías respiratorias la mente es buenísima para eso puedes usar unas 3 a 5 gotas en agua caliente y colocas una toallita sobre la cabeza haces inhalaciones con el aceite esencial de menta puedes también usarlo en compresas junto con el bálsamo unas gotitas de menta para aliviar la fiebre que también es común en algunos pacientes que reciben quimioterapia o radioterapia el hacer fiebre podemos ayudar con este aceite esencial a disminuirla así que este aceite esencial es buenísimo lo tengo por acá este es mi aceite esencial de menta todos nuestros aceites esenciales vienen en presentación de 10 mililitros ¿de acuerdo? y puedes usarlo de diversas maneras ¿no? por ejemplo esta es nuestra bruma ¿de acuerdo? la bruma corporal es como una colonia sin olor ¿qué viene con estas botellitas? ¿no? viene con dos botellitas de 20 mililitros vacías la bruma en estas botellitas y puedes aplicar acá unas 10 gotitas del aceite esencial que desees en este caso puedes hacerlo de menta entonces al tener esta mezcla ya tienes como una colonia ¿no? la mueves de esta forma nada más la agitas un poquito y te la puedes aplicar como una colonia ¿de acuerdo? si quieres aplicarla en el ambiente la puedes aplicar sobre la almohada como tú desees ¿no? esta es ya una forma adicional de poder hacer nuestros perfumes por ejemplo personalizados según la necesidad que cada persona tenga en este caso la menta nos sirve mucho para el tema de concentración así que es buenísima en esos casos también y ya casi llegando al final vamos a hablarles de nuestro aceite esencial de manzanilla la manzanilla es un reconfortante natural ¿no? tiene propiedades sedantes y calmantes es un tónico para el sistema nervioso central relajante de estados de ánimo alterados cuando estamos muy alterados o de repente irritables muy ansiosos manzanilla nos relaja nos ayuda a calmarnos a quietarnos ¿no? sobre la piel reconforta la sensación incómoda de la piel seca cuando hay picazón o cuando hay enrojecimiento podríamos tal vez utilizarla junto con la malva ¿no? una gotita dentro de nuestra loción cremosa de malva que también ayuda con el tema de enrojecimiento en la piel relaja los músculos contracturados la manzanilla y reconforta también molestias estomacales recuerdan que la quimioterapia o la radioterapia podían traer consigo diarreas o estreñimiento de hecho hay dolores abdominales ¿no? probablemente dolores tipo cólico propios de estos síntomas como la diarrea y el estreñimiento bien podemos acompañarnos de este aceite esencial para ayudarnos un poco con esta molestia a nivel gástrica así que va muy bien la manzanilla para eso y de igual manera así como los otros aceites esenciales podemos usarlo en diversas formas ¿no? a través de nuestro hornito difusor unas 5 a 10 gotas puedes usarlo en un collar o en pulsera de aromaterapia en un pañuelito en vaporizaciones en compresas calientes por ejemplo si queremos usarlo para el tema abdominal o también podemos mezclarlo con alguna crema y hacer un masajito en la zona abdominal de esa forma podemos utilizarlo con presas frías con una gota de manzanillo lavanda para la piel irradiada también va muy bien listo entonces bien